Parece que este régimen lo que está haciendo es convertirse en voceros y en defensores de las transnacionales. Lo que estamos planteando es que se recupere el litio para Potosí y que quede ganancias y utilidades para un mejor futuro para el pueblo potosino. Por lo tanto, esa es nuestra posición. Y finalmente, públicamente le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados, como potosino, que asuma una posición de reivindicación, no solo para Potosí, sino para todo el pueblo boliviano. Este es el momento en el que el presidente de la Cámara de Diputados, como potosino, nos haga conocer su palabra. Porque donde tienen que modificarse estas leyes que benefician a las transnacionales es en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tenemos ya el planteamiento, la propuesta y quienes tienen la palabra son los masistas. Nosotros no aceptamos esta propuesta y vamos a seguir luchando por la defensa de nuestros recursos naturales.